¿Cómo restaurar un mueble antiguo de madera barnizado? Plan de vacaciones ¿Cómo restaurar un mueble antiguo de madera barnizado? ¿Cómo restaurar ese mueble de tus abuelos o antigüedad que tanto te gusta? Y si has leído el título, sí, te lo proponemos como un plan de vacaciones. Algunos lo leerán y pensarán, vaya locura, en vacaciones, pero otros lo verán como un plan entretenido. ¿En qué grupo estás tú? Por aquí somos unos apasionados del hogar y no puede faltar de vez en cuando un post sobre un proyecto de EY. A ti las manualidades y proyectos también te dan un respiro o ayudan a desconectar. ¿Cómo restaurar un mueble antiguo de madera barnizado? Pasos 1. Retira y protege Retira pomos y manetas Protege, con cinta de carrocero por ejemplo, las zonas que no necesitan o requieren de otro tipo de tratamiento. 2. El barniz y herramientas para aplicarlo Existen diferentes acabados dependiendo del barniz que escojas. Mate, satinado, brillante, con color. Eso sí, elige lo apto para madera. También te recomendamos que valores su resistencia a agentes exógenos si tu mueble va a estar alojado en el exterior. Y respecto a las herramientas para aplicarlo, puedes escoger rodillos. Los de teflón o que no dejan pelos son una buena elección para las superficies más amplias. Y para detalles o zonas de difícil acceso, las brochas especiales para aplicar barniz son lo mejor. Estas herramientas especiales para barniz van mejor que cualquier otra estándar porque están pensadas para repartir mejor el producto y evitar dejar pelos durante la aplicación. Antes de decapar o lijar, si quieres conservar el mismo color, es recomendable que busques e identifiques en el comercio el barniz o pintura con el tono que usarás. Si no lo tienes claro, te recomendamos que acudas a que te informen en ferreterías o centros de bricolaje. 3. Pasos previos. Limpieza del mueble. Con agua y jabón es suficiente. Si hay alguna mancha que se resiste, el disolvente de pintura puede ayudar. Para quitar el barniz o pintura antigua, puedes usar decapante. El decapante hay que dejarlo actuar el tiempo que recomiende el fabricante. Y cuando está seco, se puede retirar con una espátula. Lija bien el mueble. Usa lija de madera y mejor si es de grano medio y o fino para evitar retirar demasiado la madera o detalles decorativos. Existe deterioro por insectos o golpes. Si detectas carcoma o termita, trata la madera con el producto adecuado. Necesitas una madera sana si vas a restaurar el mueble. Para los golpes, si quieres lograr superficies uniformes, puedes emplear masilla para madera. Retira restos de producto o polvo tras lijar para pasar al siguiente paso. 4. Barnizar Con el barniz que hayas escogido, sigue las recomendaciones del fabricante. Lo más común es aplicar dos capas de una cantidad suficiente, sin excesos, y respetar los tiempos de secado. ¿Te animas a restaurar algún mueble? Te recomendamos este otro post si buscas más proyectos DIY. Transferir fotos a madera como hacerlo. Tres alternativas sobre cómo restaurar un mueble antiguo. Color diferente. Los colores y tintes que lucen una madera oscura son sinónimo de elegante y clásico. Si buscas un efecto más moderno, opta por colores claros. Desde paletas de color neutras o claras, beige, blanco, gris, a coloridas o barniz neutro para madera de pino que muestra un color claro al natural. Patrones. Ayúdate de una plantilla para crear patrones en tus muebles. Puedes hacerlo en el frontal de un cajón, en la superficie del mueble o el lateral, por ejemplo. Efecto vintage. El decapado o la pintura a la tiza lijada en algunas zonas o esquinas logra este efecto envejecido. También puedes lograr un look vintage usando colores pastel. ¿Qué te gustaría hacer a ti? Tienes el apartado de comentarios un poquito más abajo para contarnos lo que opinas, qué mueble te gustaría restaurar y qué ideas te rondan para hacerlo.